Hola, soy Jesús Palací López, profesor colaborador del Departamento de Electrónica de ICAI y hoy vamos a ver la respuesta al impulso. La respuesta al impulso se define en el contexto de los sistemas lineales e invariantes, así que lo primero que haremos será definirlos. Un sistema es un conjunto de operaciones que se aplican sobre una señal en el contexto de asignatura. Por lo tanto, nosotros podemos definir como una caja negra, una caja que realiza una serie de operaciones sobre una señal de entrada X de T, proporcionando una señal de salida Y de T, que dependerá tanto de las operaciones que se realizan, es decir, del sistema, como de la señal de entrada. Por otro lado, entendemos que lineal, en este contexto de nuevo, hace referencia a que la respuesta a una señal que se puede expresar como combinación lineal de subseñales será igual a la combinación lineal de la respuesta que tendría el sistema a cada subseñal. Como veremos más adelante, esto es muy importante. Por ejemplo, si el sistema responde a una señal X de 1, proporcionando una salida Y de 1, todas variantes en el tiempo, y también a una respuesta a una señal X2 proporciona una salida Y sub 2, si le aplicamos una señal que es combinación lineal de ambas señales X1 y X2, por ejemplo, X de T expresada como A por X1 más B por X2, la salida será de nuevo la combinación lineal de las respuestas que tendría el sistema a cada subseñal. Finalmente, el último término, que es invariante, a lo que hace referencia es a que el sistema no va a cambiar con el paso del tiempo, es decir, que va a responder igual hoy, mañana y pasado. Si tenemos todo esto en cuenta, es decir, que tenemos un sistema que cumple linealidad y que también cumple invarianza en el tiempo, lo que tenemos es un subtipo de sistema que se conoce como sistema lineal invariante o, por sus siglas en inglés, LTI. Lo bueno que tienen los LTIs es que es posible definir una respuesta del sistema, que se llama la respuesta al impulso o HDT, de manera que nos va a permitir saber cómo va a responder el sistema a cualquier tipo de señal de entrada. La respuesta al impulso, por definición, es la respuesta que nos va a dar el sistema LTI a una delta de Dirac o delta de T. De manera que es lo que vemos un poco en el esquemático. Si tenemos un sistema LTI y le aplicamos a la entrada de una delta, lo que tenemos a la salida es directamente la respuesta al impulso, que, como hemos dicho, lo interesante de este parámetro es que nos va a permitir calcular cómo se responde a cualquier señal de entrada X de T. La manera en la que se calcula la señal de salida en función de la señal de entrada y de la respuesta al impulso es mediante la expresión que vemos en la diapositiva, que resolviendo esta integral y, de hecho, esta operación es tan común que se le define un operador, el operador con volución, que se representa mediante un asterisco y se calcula, como ya hemos comentado, como la integral del producto de las dos funciones involucradas tras aplicar un cambio de variable a una de ellas. De manera que se puede expresar de la manera tan sencilla como tenemos en el recuadro. Un ejemplo del cálculo de la convolución sería este pequeño ejercicio, en el que nos dicen que determinemos la señal a la salida de un sistema en el que la respuesta al impulso viene dada como la combinación lineal de dos deltas, una retrasada a tres muestras, o tres segundos en tiempo, al introducir una señal genérica x de t. En este caso, los cálculos involucrados son relativamente sencillos porque podemos hacer uso de las propiedades de la convolución, tales como la linealidad, para descomponer la convolución de una señal y la respuesta al impulso expresada como suma de deltas como la convolución de las deltas individuales. Entonces, aplicando esto, podemos llegar fácilmente a que la señal de salida será tres veces la señal de entrada, más cuatro veces la señal de entrada, retrasada a tres muestras. Sin embargo, este es un caso muy particular, es un ejemplo muy sencillo, por lo que la convolución puede implicar señales muy complejas, en cuyos casos los cálculos pueden ser muy complicados y pueden tener que resolver de forma numérica, o en caso de intentarse de manera analítica nos puede llevar a desarrollos muy complejos. Entonces, lo que podemos tener en cuenta para simplificar considerablemente esto, es que si nos fijamos en la expresión de la convolución, ésta se corresponde con una integración del área de la función integrando. Dicho de otra manera, podríamos ver en el ejemplo animado que tenemos la convolución entre dos funciones. Una es la función, una función cuadrada que se calcula como la diferencia o se expresa, como la diferencia entre dos funciones escalón, una retrasada a tres segundos y la otra retrasada a cinco, que sería la señal roja que vemos en la gráfica de la izquierda y esta señal la estamos convolucionando con una respuesta al impulso que es una exponencial decreciente. Entonces, tras aplicarle el cambio de variable a esta exponencial decreciente, tendríamos la señal azul que vamos viendo cómo se mueve según cambiamos el valor de t para obtener la convolución a la salida. Entonces, ya es fácil ver como aquí tenemos distintos regímenes. Por un lado, cuando la respuesta al impulso tras el cambio de variable no solape con la función cuadrada, lo que vamos a tener es que la señal a la salida va a ser igual a cero, que es lo que tenemos en el primer caso. Cuando la respuesta al impulso solape con parte de la función cuadrada, lo que tendremos es la solución que se plantea en el segundo caso y cuando iguale o exceda t igual a cinco, tendremos otra solución distinta. Entonces, simplemente, este ejemplo lo que nos ilustra es que a veces de manera gráfica se pueden definir los intervalos de las soluciones y se puede trabajar de una manera mucho más sencilla que de manera analítica y directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!